La sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social emplazó al delegado del IMSS Juan Díaz Pimentel a responder favorablemente antes del lunes a los 57 puntos que integran su pliego petitorio, pues de lo contrario estallarán en paro estatal de labores. El líder de la organización, Hugo Edgardo Sarmiento Jiménez, indicó que el pleno del sindicato sesionaría de manera ininterrumpida durante las siguientes horas a la espera de una respuesta de las autoridades. Hoy el sindicato tiene que hablar y negociar con los trabajadores para que se reanude la actividad cotidiana. Nosotros estamos en pro de la sociedad, pero no podemos dejar a los trabajadores sin lo más necesario para poder trabajar. Ellos tienen emplazados para el próximo lunes, espero que se lleguen a acuerdos y no se recurra a otra movilización. ¿Cuántos trabajadores pararían y cuántos hospitales serían perjudicados? Pues es el 57% de la población, la lista es muy larga, clínicas en total sumadas más de 500, el 57% de la población y 2.400.000 habitantes afectados. Reiteró que la delegación estatal del IMSS recibe de la federación un presupuesto anual de 3.000 millones de pesos. Sin embargo, todos los hospitales y clínicas de Oaxaca reportan desabasto de material de curación y medicamentos de hasta 75%. En una conferencia de prensa realizada este jueves, Edgardo Sarmiento se disculpó públicamente con el doctor Sergio Carrillo Pérez, a quien agredió a empujones en el edificio que ocupan las oficinas delegacionales del IMSS en la colonia Reforma. Expresar mi más sincera disculpa en nombre personal mío y manifestar la responsabilidad de adulto ante los hechos que han ocurrido. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.